Alguien me dijo, tienes que entrevistar a estos tres comediantes. Hay uno que es guapo, hay uno que tiene tu edad, y hay uno que es muy talentoso, tal vez el único. Pero, ¿qué pasa? Los conozco y el guapo tiene novia, el que tiene más o menos mi edad está en la crisis de la mediana edad, y el que es talentoso es de la tercera edad. Qué buen momento, ¿no? Fantástico, la verdad. ¿Estás preparado? Estoy súper contento, hay calor de hogar, está ahí viviendo. No, pero aparte porque viene Jack. ¿Cuándo viene Jack? Ahora, te dije. No, 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 me dijiste que venía Jack, no me dijiste que hoy viene Jack. Te dije por teléfono, viene Jack hoy a caldo de cultivo y después se va a quedar en tu casa. Primero nunca me dijiste que hoy venía Jack, y segundo, en mi casa no se puede quedar. ¿Por qué? No, la última vez fue un desastre, loco, es una ternita el tipo. Iba al súper, no terminaba de guardar las cosas en el refrigerador, ya se tragaba todo, boludo, se comía hasta las croquetas del perro. Pero si vos no tenés perro. No importa, el punto es que en mi casa no se puede quedar. Bueno, en mi casa tampoco, tuve muchos problemas con mi novia la última vez que se quedó, se tiraba con nosotros a ver la tele, ¿viste? ¿Y cuál es el problema que va a la tele con tu novia y vos? ¿En medio de los dos y viendo porno? No, es un punto. Bueno, el punto es que en mi casa no se va a quedar. Bueno, en mi casa tampoco se va a quedar, ¿eh? Está bien, ¿qué querés quedar? Bueno, ¿sabés qué? Ahora cuando venga él directamente lo charlamos a cara de perro. Dale. Listo. ¡Buenas! ¿Sacá, no? ¡Saxito! ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué lindo que viniste! ¡Te estábamos esperando! ¡Qué re contento! ¡Qué buena decisión! ¿Todo bien? Vení, sentate, ponete cómodo. ¿Qué tal el viaje? Un poco largo, 11 horas, una escala. Un masajito. Tuve dos horas sentado en Chile. Ah, mirá vos, dos horas sentado en Chile. ¿Qué tal? ¿La pasaste bien? ¿No tenías esa faceta tuya? Una escala, no te dan para elegir. Uno siempre puede elegir arriba de qué se sienta, ¿eh? Bueno, igual es meritorio que se vuelva a sentar acá. La verdad, el tipo es un bárbaro. ¿Y te vas a quedar mucho tiempo en México? Yo no sé, una semana, un mes, lo que me aguante, ¿no? Está bueno. ¿Y ya sabés dónde te vas a quedar? Sí, en la de Tomás. ¿Lo dijiste, no? No, no, no. ¿Le dijiste que se va a quedar en mi casa? Un comentario, boludo. Ah, pero como mi casa es tu casa, se va a quedar en tu casa. La verdad que bien, y mi casa también es tu casa. No, 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 ¿sabés qué? Mi casa es mi casa. Y la mía también es mi casa. Y aparte yo no vivo en casa, vivo en un departamento. Bueno, mi departamento es tu departamento. No, ni es un departamento, es un condominio. Bueno, mi condominio es tu condominio. ¿Sabés qué? Mi departamento es muy chiquito. Bueno, mi chiquito es tu chiquito. Bueno, ¿sabés qué? Después lo resolvemos, ¿viste? Bueno, está bien. ¿Le decimos a Mariana o no le decimos? Para mí no habría que decirle nada. Ah, eso no, boludo. Hay que decirle. Bueno, no hay que aclararle nada. Para mí hay que decirle. ¿De qué están hablando? No, Tomás me pregunta si le decimos a Mariana o no que somos argentinos. No, que se joda. Debo confesar que en este momento tengo miedo. En esta entrevista tengo miedo de saber lo que va a ocurrir con estos tres personajes. ¿Me dijeron que eran argentinos? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué hacen en México haciendo comedia? ¿Cuál es la historia? Todos los bares estaban con gente ocupada, ya no pudimos agarrar chamba. Oye, ¿pero tú por qué no te fuiste de modelo? ¿Modelo de qué? ¿Geriátrico? Autos autivos, ¿no? Sí, hay que dejarlo contestar al viejo primero. Sí, sí, sí. La verdad, sí. Acaba de llegar de viaje, está cansado. Ustedes se ven bien pendejos, ¿no? A ver, a ver, a ver, acá. Pendejo en Argentina es niño, persona de poca edad, escuincle, es niñito, jovencito. En cambio, aquí en México pendejo es tonto, idiota, estúpido, imbécil, tarado. Para, 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 para. No, no, lo que pasa es que ya hace ocho años que vivo acá en México, entonces me confundo la forma de pensar. Hace poco que fui a visitar a mi familia argentina y me encuentro con un amigo y me dice, ay, Tomás, estás igual de pendejo que cuando te fuiste. No sé cómo reaccionó, hacia la mexicana o a la argentina. Lo entendieron. Sí, lo entendieron. Tranquilo. Es verdad. Por eso es exabroso. Y cuando regresas a Argentina, cuando regresan a Argentina, ¿qué tanto ya se achilangaron? Porque ustedes han absorbido realmente algo que es difícil de absorber, que es, no los estoy albureando, por el amor de Dios. O sea, que es vivir en México y sobre todo en esta ciudad. ¿Ya están camaleonizados? Bueno, yo cuando voy a Argentina, sí, mis amigos, generalmente me molestan mucho diciéndome que ya no soy argentino, que ya hablo como mexicano. Y acá en México me dicen que... Claramente, ¿eh? Sí, no, pero acá muchas veces los que me ven me dicen, no hablas como tan, tan argentino. Ay, por favor. No, igual quiero decir algo, hay una situación paradójica, a mí me pasa, que es como hasta de estatus. Yo me pasa cuando llego a Argentina, si hablo como argentino, me dicen, no entiendo, hace 27 años que estás en México, no se te pegó nada. Pero cuando llego a Argentina y hablo con alguna expresión mexicana, ay, sí, el que habla... O sea, no hay poronga que les venga bien. ¿Qué es poronga? Poronga es... Mangoazumi, como un... Salamín. Así. Sí. ¿Usted, señor, cómo ha sido su experiencia? ¿De cuál? Está senil, dale tiempo. Yo llevo poco tiempo en México, llevo poco, todavía no volví, todavía no, todavía no me agarró la migra, todavía no, todavía estoy bien. ¿Lo digo? ¿Lo digo? No, estoy perfecto. Me hago preguntas, todavía no me adapté a México. Tengo algunos problemitas, además de lo que... ¿Pasaste en Chile? No, estuvo bien, la espera estuvo buena. Bueno, con el Chile tenés algunos temas. Sí, no sé, tengo problemas con la... Con la salsa. ¿Se puede o con la comida? Tengo problemas con lo que ustedes llaman comida. ¿Cómo? No sé por qué le ponen tanto picante a eso que comen. Yo leí la Constitución Mexicana, ¿sí? Y no encontré ninguna parte donde dice que la comida mexicana la tenés que saborear. Igual de entrada que de salida. No sé, pero le ponen picante a todo, señores. ¿Es siempre o es algo contra mí? ¿Conoces el término del chile campana? ¿Es un albur? No, con lo primero. Yo ya tengo un miedo de no hacer todo salbur acá. Todo. Pues claro que es albur, estamos hablando... ¿Y el chile campana? ¿Qué otra cosa podría hacer que no sea un albur? Yo qué sé, no sé, pero en serio. Pero, tu interpretación. ¿Cuál es el chile campana? No sé, el que te hace talán, talán. Supongo que por ahí debe ir, no sé. ¿Qué será el chile campana? Ah, por el badajo, que juega así, qué sé yo. Te juro que no sé. Pica cuando entra y repica cuando sale. Perdón, perdón, perdón. Es que yo con ellos no puedo, de verdad no puedo. Y claramente, si no estoy al tiro, me comen viva. Ahora, ustedes llegan aquí y diferentes experiencias y hacen como todo un show que tiene que ver justo con esto, como el choque de culturas, entre los albures, entre transporte público, entre el público mexicano, entre los fresas de Irapuato, como tú decías, o de Polanco. ¿Y cómo es ese show? ¿Cómo estructuran eso? Para que sea amable, poderoso y que no sea ofensivo, porque luego los mexicanos somos llorones. No, lo que pasa es que, bueno, hablamos de lo que nos pasa y somos víctimas frente a los mexicanos. Por ejemplo, lo que decías, ¿no? El chile campana, yo no entendía. Entonces, yo todo el tiempo que estoy hablando con alguien, siento que me estoy autoalbureando, ¿viste? Porque ustedes empiezan a hacer caritas. El otro día, te juro, estaba hablando con un amigo, le digo, ¿vos sabés que el otro día estaba planchando? Ay, planchando. Le digo, no, no, así, así planchaste. No, la ropa, güey. Otro día estoy hablando con otro amigo, le digo, ¿vos sabés que el otro día se me ponchó y estaba parchando? Ay, parchando. No, 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 la llanta. Ah, ¿te gustan las gordas? No, güey. Otro día estoy hablando con otro amigo, y le digo, ¿vos sabés que el otro día estaba clavando? Ah, un clavo no a tu hermana, no a lo que ustedes quieran, loco. Es que no puedo hablar tranquilo, ¿viste? No, pero es una realidad que sí manejamos un cierto nivel de bilingüismo. O sea, el tener tantos años acá y entender la idiosincrasia mexicana después de tanto tiempo, nos da como un plus, como para poder manejar un lenguaje en el espectáculo que sea muy llamativo tanto para los argentinos. Argentinos, digo, pero en realidad representando a los extranjeros, porque viene mucho extranjero que se siente identificado también en nuestras historias. Estoy pensando que vienen argentinos, pero que no confiesan que son. Puede ser también, que les da como pego. ¿Te diste cuenta? Sí. No, pero sí tenemos cierta fama, sencillito y carismático. Entonces, en el show tratamos de... como nos ponemos un poco de pechito, pero también hablamos de lo que no nos parece, pero siempre con decoro, siempre con respeto, porque obviamente estamos en un país que no es en el que nacimos y hay un respeto hacia la gente, por supuesto. Eso me gusta mucho a ustedes, porque tú, por ejemplo, también haces radio, stand-up independientemente de Chelangos. Sí. Tú eres músico. Sí. ¿Usted qué hacía? Me escapé el geniátrico. Hombre. Hombre. No, soy comediante hace muchos años. Oye, ya... Por eso la ropa. ¿Y la criatura? Me lo robé esto. Perdón. Es parecido. Estoy viendo este vaso que yo hace rato lo estoy viendo y no lo puedo creer. Esto es tuyo, Mariana, ¿no? El mío es él. Claro. Va con vos. Mira, tiene que ver con la piñita, con todo. Tenerlo así más. Exacto. Te falta una sombrillita acá para que puedas estar disfrutando. Tiene todo que ver. Y con el sol que te está dando, ¿no? Así. Va. Hacemos una pausa mientras tomamos el sol y nos refrescamos un poco en esta cálida casa, en este cálido caldo de cultivo y regresamos con Chelangos aquí en Excelsior Televisión. Muy cálido. Cuando he platicado de ellos tres en un ámbito como de estando peros, comediantes, que yo lo digo muy sinceramente, esto sí es en serio, está muy de moda en México el asunto del stand-up y que es algo que nos viene de Estados Unidos, que es una corriente más de Estados Unidos y les platico que me caen bien. Hay que mentir a veces, pues, por convivir. Pero siempre me han dicho, y eso es en serio, que cuando llega Jack o Shaq, es así como el mundo se para. En mi caso, por ejemplo, así como me ven, sí, gordo, viejo y desaliñado, durante mucho tiempo me dediqué a la prostitución. Sí, mientras pude pagarlo. Porque te tienen realmente así como un ícono de la comedia. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo comedia y en dónde? Porque llevas menos tiempo que ellos aquí en México. Casi nueve años en Argentina, un año acá, pero realmente se calman todos y se quedan así porque siempre les pido prestado algo. Soy pobre, que puede ser. O sea, no te saben decir, no te quieren decir porque me hacen quedar bien, pero... Pero de verdad tienes como un sequito de fans muy cañón y te quiero preguntar, en Argentina, ¿cómo empezó este asunto del stand-up? Empezó mucho tiempo antes que yo. Empezó hace 25 años ya el stand-up en Argentina. Fuerte, fuerte, llevo unos 6, 7 años. ¿Entonces más que en México? Más que en México. ¿Y entonces por qué vienes acá? ¿Aquí eres más simpático que allá? No, el tema es este. Tengo muchos amigos comediantes en Argentina. No sé, 500, 600. ¿Tanto? Y llegó un momento, sí, en un momento me convertí en el comediante más viejo del circuito. Entonces no les quise dar el gusto de morirme yo también. Entonces digo, me voy a venir a México, quizás acá encuentro algún ruquito, pero... Tampoco. Lo más cercano que encontré. No te está contestando con la verdad. Era muy pobre en Argentina y acá es pobre nada más. O sea, era muy pobre. ¿En serio? Pero acá estoy yo también. Tú y yo nos acercamos más a la edad. No quiero decir cuántos años tienes. No me lo imagino. Sí, es poco correcto, sí, es poco dulce. Yo no tengo muchas ganas, no soy muy viejo. Pasé los 50, digamos. no soy viejo, soy vintage. Para las mujeres soy casi un hombre de colección. Es como los carros, me tratan como los carros, ¿no? Muy bonito, me cuidan, pero ninguno se sienta encima. Lo de colección puede circular todos los días, vos no. Yo circulo todos los días. Me empuja muchas veces. Oye, podemos contar rápidamente cómo nos conocimos tú y yo, porque la verdad que le debo a este programa, que parece que tuvo éxito, The Drunk History, en donde hay un personaje que se pone un poquito borracho y cuenta una historia de la, un episodio de la historia. En este caso yo cuento la historia de Cristóbal Colón, que llega a Jamaica y entonces manipula a los indígenas. Y tú eras un personaje. Sí, era como el marinero de confianza de Colón. Y te digo, en esta temporada grabé cuatro capítulos, pero el de Colón fue el que más me gustó, el que más disfruté, porque nos ponen como las bocinas donde está la grabación, donde está tu voz. Diciendo estupideces. No, pero es que era muy contagioso porque te reías mucho, entonces, todas las escenas terminaban en risa, entonces cuando estábamos enfrentados a los indígenas de Jamaica, ellos se reían, nosotros nos reíamos porque tú te reías. Tú tienes que ayudarme, si no mi Dios, mi Dios se va a enojar contigo. No te entiendo un carajo. No, ya, perdón. Y conocerte después y decir, ay, ella era la que hablabas tú, Bonita. Ella fue la que nos cagó todas las escenas. Cuando lo conocí, no sabía que era argentino. yo lo vi hablando como yo. Claro, como tú. Es más, dijiste, qué parecido que hablamos. Qué loco. Tenemos algo en común. Después descubrió que ella era argentina también. No, descubrimos que lo que tenemos en común es la idiotez. Sí. Con todo respeto. Tranquila, tranquila. Ok. Ok. ¿cómo ha recibido también la gente argentina, o sea, los que viven aquí, que son muchos, este show? Seguramente hay muchos que dicen, pues que yo también llegué pidiendo pollo a la pollería y no me entendieron hasta que, ah, no, no, llegué pidiendo pollo hasta que dije pollo, me entendieron. No, les contaba de mis amigos de esta banda que se llama El Otro Yo, y cuando ellos llegaban decía, la banda se llama El Otro Yo. ¿Qué? El Otro Yo. Ah, perdón, El Otro Yo. Entonces, esas cosas les debe pasar todavía. Sí, hablamos, hablamos un poco de estas diferencias idiomáticas, sobre todo, este, Diego, habla mucho sobre las palabras, la diferencia, o sea, son las mismas palabras, pero se pronuncian diferente o se utilizan. No, no son las mismas palabras. No, 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 la palabra es la misma, el significado es totalmente diferente. pero también hay ejemplos. no se ponen de acuerdo, imagínate. No, hay muchas, no podemos hacer la traducción literal, porque ya nos previnieron antes del programa, pero, por ejemplo, pedir una concha con cajeta, para un argentino, es impactante, por ejemplo. Y acá la piden, y la disfrutan. El argentino también la pide y la disfruta, no se la dan. Pero de otra manera, no te la dan nunca. Acá pagás 10, 15, 20 pesos, te dan la concha con cajeta, está bueno. Claro. Un poquito más. Pero no es lo que el argentino está esperando. Tienes que ver bien un poquito más. Pero vale lo que cuesta, ¿qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? ¿Qué otro shock cultural? Bueno, ahí lo dijiste, ¿no? La pronunciación, ¿no? Nosotros decimos lluvia, y ustedes dicen? Lluvia. Nosotros decimos llave, y ustedes dicen? ¿Qué dijiste? Llave, y ustedes dicen? ¿Qué es eso? ¿Llave? ¿Una llave? Sigo sin entender. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ustedes dicen llave. Nosotros decimos, ya llegué, y ustedes dicen, ahorita voy. No llega nunca. Es parte de la idiosincrasa también. En México le decimos el traje de baño. ¿Qué le hace palabras del traje de baño? O sea, me hace mucho más sentido decir la malla, ¿no? Que un traje de baño. Es como muy informal el traje de baño. O sea, me pongo un traje de baño. Es una traducción de película. O si vas de submarino, de Aquaman, es tu traje de baño. Sí, sí, ¿no? Claro, una boda subacuótica. Me pongo mi traje de baño, frac, lo que sea, ¿no? Así, mi moño de baño. Ah, esa es otra. Moño de baño. Bueno, ahí tenemos un tema los argentinos. Con la ñ, no hay forma, yo hace 27 años que estoy acá, que podamos entender la diferencia entre niño y niño. No, no, no. Niño y niño. Tuve dos divorcios por esto. Niño. Dos divorcios. Bendito Dios que yo estoy casada con él y no contigo. Soy sordo. Niño. 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 Tú lo dices bien. Niño. ¿Y cómo le decís? Niño. ¿Y cómo es? ¿Ves? Niño. No notas la diferencia. Moño y moño. Él sí la nota, tú no. No, no la nota. Él la sabe decir. Moño o moño. Bueno, no sé. Así. Parderíamos mucho tiempo de programa, pero... Ñonga y nionga. ¿Estás obsesionada con esa palabra? Es cierto, sí, 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 sí. En drug history lo dijiste. Muchas veces. A ca ca cañonga. Y algo así. Ay, no. De veras, tenía miedo, ahora ya estoy destruida. Hacemos una pausa y regresamos con los chelangos. ¿Cómo se llaman, por cierto? Tu nombre es... Eh... Shaq. Shaq. Diego. Tomás. Seguramente los han visto, seguramente los han escuchado. Él tiene un... ¿Alias? Alias, así es. ¿Se puede decir o no? Por supuesto. ¿Qué es? El Doctor Desconocido. ¿El Doctor Desconocido? Es mi alter... Me muero. Es eso. Me muero. Es que te decía. Sí, sí, sí. Y es en otra estación, que no es en donde estoy yo, así que... Pero bueno, por eso es desconocido. Él tiene otro alias. Adiós. No, regresamos. Yo quiero decirles que para mí es de verdad una fortuna poder conocerlos y que estén en este caldo de cultivo porque hacer humor es algo muy serio, aunque suene extraño. Y cada vez que conozco gente que se sube al escenario que no es fácil y que hace stand-up que no es fácil, muchas veces dices, sí, está padre, pero no amarra. Y lo que tienen ustedes en la vida real, en el escenario, en sus vidas, me imagino que se han de aventar algunos chistes, ustedes solos en sus casas, además de otras cosas, que los hacen reír y que realmente tienen la inteligencia para hacer ese humor, tienen además de la observación y el ojo crítico de soy argentino en México y cuáles son los choques culturales, pero con mucho respeto y con mucho humor y eso no es fácil. Yo creo que por eso les ha ido tan bien. Y el público mexicano los adora. ¿Qué viene para Chelangos a partir de ahora y hasta cuándo? Bueno, seguimos, tenemos una temporada que estamos realmente muy contentos, muy exitosa en el Centro Comercial Antara. Estamos como edecanes ofreciendo productos. ¡Qué maravilla! ¿Dónde firmos? No, nos presentamos todos los viernes en Fat Crow dentro del Centro Comercial Antara en el corazón de Polanco. Estamos a las 9.30 de la noche todos los viernes. Estamos ya próximos para cumplir un año, así que estamos súper contentos. La verdad que se está llenando. Los primeros sorprendidos somos nosotros, tres. Yo también. Sí, sí, por el nivel de inconsciencia de la gente porque sigue viniendo y viniendo así. Pero, no, estamos felices. La verdad es que se llena, queda gente afuera, no nos hace felices que se queden afuera, pero bueno, nos hace felices que se llenen. Así que estamos todos los viernes 9.30, la temporada va a seguir hasta junio y la intención después de junio es mudarnos a un lugar un poco más grande. Y esto que también que de repente ven que interactuamos entre nosotros también pasa en el show. no solo son tres rutinas de stand-up, sino que al principio estamos los tres juntos, en el medio, entre cada uno también pasan cosas, al final también. O sea, es un show como de stand-up, pero con un plus. se rumora que tú y yo tenemos una hija, ¿qué puedes decir? No era mía, mire para eso, no era mía. Mirá la cara, se está por así. ¿No fue? Yo te mandé el frasquito de Buenos Aires, me dijiste que hiciste la inseminación. ¿Fue o no fue? Sí fue, pero hace cuánto me lo mandaste. No sé, me fijo desde que te estoy mandando la pensión todos los meses, yo tengo la fecha, ¿eh? ¿Y lo de la universidad? ¿No te lo deposité este mes? No. Bueno, es comediante, tampoco le exigas tanto. Mi vida, toma tu maleta y retírate con tu monito ese. ¿Sé lo que no te deposité lo de la universidad? ¿Cambió el carro? Te mandé el dinero, ¿no? Ya se tapó y creo que está embarazada. Vas a ser abuelo, felicidades, me emociona. O tatuador. O tatuador, porque ya aparecías abuelo, ahora te hacía falta hacerlo. ¿Y tengo que mantenerlo yo también al niño? Mira, mira qué paternal eres, mira. Me está chingando, perdón. Pensábamos que eso se lo traías a tu nieto. Es que recién me entero, no sabía. Dice que es igual de histérica que su abuela. Sí, ahí está, me la mostró. Bastante. Jack, Diego, Tomás, ¿sí eres Tomás, ¿verdad? Sí. ¿Qué Tomás? ¿Qué Tomás? Tomás, Tomás, un hombrecito. Bueno, qué lindo ofrecimiento. Gracias. Literalmente solamente el hombre, porque no hay nada de vino acá. Es más, Tomás. Quédatelo, para tus noches de soledad. Gracias. No, esa es para la mía. Ya nos vamos, es calo de cultivo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.